Es Memorial Day y el mejor momento para comprar en Ocean Honda de San Juan Capistrano durante la venta de Memorial Day. Desde ahora hasta el fin de mes, aprovecha con precios de empleado de Ocean Honda en cualquier vehículo selecto en inventario. Además te damos hasta el 125% del valor del libro por tu intercambio. Así es, paga lo que nosotros pagamos con precios de empleado y recibe más por tu intercambio. Apresúrate a Ocean Honda hoy porque cuando termina mayo, las ofertas terminan también. ¡Gracias!